El Playero Player 1 Otro Player 2 Yo soy Player 2 Eh, perdón. Primero Player 2 Otro Player 2 Dobles monstruos Esa pipa, esa pipa No, Marito, se mete solo Esa pipa la divina Contate la pata Que vienla Voy por el doble flower Ya se acabó Voy por el doble Otro uso técnico es del Perú Si es cómete Técnica de Perú Técnica del Perú Nadie coqueleche Técnica del Perú 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 Técnici ¿Qué? Un juguete. De Navidad. Cuidado con la dada amigo. Tengo la tijera en la mano. Para cortar el pelo mosquio. No, estoy jugando piedra para hacer la tijera. ¿Cómo es posible esta vaina? Oye. Tengo la tijera en la mano. Tengo la tijera en la mano. Tengo la tijera en la mano. Bueno, otra tijera. Está cazando el gaseado. Bueno, ¿qué está ahí? El marico. El marico. El marico. El marico. No, no, ya, ya. ¿Lo estás grabando? ¿En serio? Sí, sí, sí. El marico. El marico. El marico. El marico. El marico. ¿Cómo se va a barrer la arma? No, no te puede barrer. No te puedes ni pensar en esta trilogía. Sí. El marico. El marico. Así es igual. Ya yo sé por qué otro está ganando. Yo tú vas a ver. Ya. Lo voy a cambiar de sintonía. Yo tú vas a ver. De AMFM, yo tú vas a ver. De AMFM. Eso es todo, eso es todo, maripo. Jugarle agachado. Jugarle agachado mata a otro, pero una buena de la calle. No puedo dar, no puedo dar, no puedo dar. No pasa nada. Ahí va. Mira, 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 mira. Con el yo no me cojo, eh. Pare con trabajador de la alcaldía. Ah. No. Buena. Pero, maripo. Pero, pero. Bueno, bueno, bueno. Otro silencio se lo pongo en ambos. Dígame con caballo. Para que se tuviera cagada la risa. Se tuviera dulce en los puños. Sí, sí, Candy Troy. Sí, sí, Candy Troy en las manos y quisiera. Toma, mera, toma un poquito y diga eso. Este, me está pegando puro esta vaina que es la villa, maripo. Oliver, espila con el agua. No, no, con el agua es la de la pasta. No, maripo. Este tipo si no le da con huevos, se te chabas en el agua. No, no, maripo. Este fue el error del juego. Esta horrible, ya. Tarde el juego. Tarde el juego. Tarde el juego. ¿Para abajo? Otro está rebeñado. ¡Candamero 2-0! Papasoya sin velo. Papasoya en algo. Está un poco extraño la jugada. ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Que odia a otro. ¿Tú puedes grabar una pelea ahorita? ¿Dónde está el tipo de mojo? ¿Dónde está el tipo de mojo? De mojo, pero a comer. ¡Buena! Yo no lo voy a volver a hacer más nunca en tu vida. ¡Dale un coñazo! Tú ya está dañado el dolor. ¡Vaya! ¿Cómo es posible que...? ¡Hija! ¡Para gancho, hija! ¡Para loca! ¡No se ha pasado eso! ¡Marico, pero demasiado! ¡Hija! ¡No se ha pasado eso! ¡No se ha pasado eso! ¡Ahhh! ¡Ah! Le voy a la cocina, mujer No, le voy a guindar, se me cate ese mamagüevo Ah, le voy a guindar, se me cate yo ¡Ah, huevo, huevo, huevo! Le veo, esta cosa me tiene ansioso ¡Ah! ¡Eh, madre! ¡Ay, no! Vale ¡Qué rico, coño de la madre! Yo no hice ese gancho, Chano ¡Morra! Pues era combo, huevo ¡Bueno! ¡Ah! Eso me lo hacía, Oscar, amigo, me va a dar chamo Otra, pero este es el combo, mamagüevo ¡Ay, una castiga, esa malga, Dios! ¿Vas a ver la pasta, Chris? ¡Uy! ¡Anaquí! ¡Ah! ¡Ah! Estamos 2-0 todavía, otro ganando. Este juego es alto. Está bien, está bien. ¿Y vas a ver? ¿Por qué está tan cagado que si se sube el parado le dais? Con gitano no puedo tocar ya, es el mamagú personaje. ¡Buena! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, mero! ¡Eso es el asesino! ¡Ay, lo voy a hacer nada! ¿Está bien? ¡Eso es así para jugar 2-3 cosas! Ahí están acabando yo después. Y después tres contigo, mero. No, después tres. ¡Eso! ¡Eso es el asesino!